Buenas tardes, escúchame que estaba, estaba, como dice un amigo mío, esternudando, muy no, estaba esternudando, ingeniero, él esternudaba, deja el show, buenas tardes, bueno, parece que va a seguir la lluvia, ok, entonces, 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 déjame ver, bueno, estaba buscando, si nos pueden comunicar, ¿dónde está Edwin? Master, Edwin Master, si nos pueden comunicar para que nos digan, meteorología, cómo está, cómo va a seguir todo, porque hay lluvia, lluvia, lluvia y lluvia, y aquí lo estamos sintiendo, bueno, nos vamos con el día de hoy, hay varias cosas interesantes, por supuesto, está lo de la marcha, quedó muy bien, muchísima gente, qué bueno, muchísima gente, pero había más guaguas que gente, diablo, cuántas guaguas, yo las grabé, las grabamos, déjame ver más años, yo lo único que quiero que me digan, o sea, quién paga todas esas guaguas, quién, porque eran los transportes esos enormes, esas guaguas enormes, lujosas, esos, estos son guaguitas, por aquí, manio, o sea, y eso es bueno saberlo, porque es una marcha convocada por el PRM también, no solamente era la marcha verde, sino que el PRM también la convocó, dijo que fueran y tenían, mira, estos transportes grandes, de lujo, miren, miren, miren la cantidad de guaguas, el malecón estaba atestado de guaguas enormes, de esas guaguas grandes, 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 chiquitas, medianas, de todo el país, ahí había gente de todas las provincias, habidas y por haber, eso es como a la una de la tarde, que ya la marcha ha terminado, ok, o sea, lo que me llama, me asombra, no me asombra la cantidad de gente, fueron miles, pero lo que sí realmente me asombra es la cantidad, la cantidad, el millón era de guaguas enormes, de todas, del país entero, entonces yo me preguntaba, ¿hay alguien? Onamet, Onamet, buenas tardes, buenas tardes Onamet. Así es, buenas tardes Consuelo, ¿cómo le va? Bien, gracias, ¿con quién hablo? Sí, de Agramonte por aquí, Consuelo. Ay, gracias señora Agramonte, cuéntenos cómo va a seguir el tiempo para nosotros prepararnos, no nos preparamos como quiera, pero bueno. Sí, sí, bueno, se van a estar registrando hoy aguaceros locales con aisladas tronadas y ocasionales rafas de viento, principalmente sobre las provincias de Dajabón, Santiago Rodríguez, San Juan, Puerto Plata, La Vega, Monseñor Noel, Atomayor, Monteplata, Sánchez Ramírez, La Altagracia y el Gran Santo Domingo. Esto es producto del arrastre constante del viento del este, ya salió la vaguada que teníamos sobre nuestro territorio y una onda tropical, hoy se van a seguir registrando, pero con menor intensidad y frecuencia que lo que ocurrieron entre el sábado y el domingo, porque fue por el paso de una onda tropical y la vaguada, ya solo tenemos arrastre del viento, por eso estamos poniendo aguaceros locales para esta tarde, ya para mañana sí esperamos una reducción directamente por una circulación anticiclónica en los niveles bajos de la tropófera, mañana tendremos algún cielo ya con nube dispersa, bastante calor sobre gran parte de la geografía nacional y bajas posibilidades de precipitaciones. La temperatura ya empezarán a sentirse calurosa durante el día, aunque un poco más agradable en hora de la noche, ya que tendremos un viento predominante del este en noreste. ¿Alguna pregunta con su orden? No, cómo no, pues muchísimas gracias señora Gramonte, muy amables. A su orden, ya usted sabe, a su orden. No, no, bien, ahí estaba, meteorología diciéndonos cómo va a estar el tiempo para que sepamos que lo que nos queda es el arrastre de la vaguada que nos azotó. Bueno, y el calorazo como siempre. Entonces yo lo que les decía, lo que me llamó la atención, pasamos por la zona, esa cantidad de guaguas de todos los calibres, las de super lujo, las más pequeñas, las medianas, guaguas, porque era el país entero que estaba en la marcha. No creo que se reuniera el millón, pero eso no importa, porque había muchísima gente y está muy bien. Y además el PRM convocó, quiere decir que eso es una marcha donde tenía que estar la representación, o sea, masiva también del PRM, porque estaba convocando, dijo había que respaldar esa marcha. Pero sin embargo creo que Luis no estuvo, ni creo que Hipólito estuvo. Doña Milagro sí. En la crónica que yo leí dice que Doña Milagro estuvo y Paliza estuvo. No sé si Luis, Hipólito no sé si estuvo. Creo que Hipólito no, porque yo creo que a Hipólito ya lo acusó la marcha verde. No le puso también en el uniforme de presidiario a Hipólito, también. No sé aquí qué es, también, pero bueno, no sé Hipólito. Pero ellos pueden hacer lo que les da la gana. Lo que ellos no hacen, los verdes, esos verdes, es denunciar lo que nos pasa a nosotros con los haitianos, en eso no. No, ninguno de los que hablan esa vaina, ninguno, en esa marcha, habla del problema haitiano. Al contrario, son de los que más han contribuido a que este país se acabe de fuñir en su soberanía. Eso que están ahí hablando, pendejadas, que es la impunidad. Porque ustedes recibieron cuartos del USAID, le dieron los cuartos para mover esa cantidad de guagua, los empresarios, porque ahí hay un financiamiento muy grande para esa marcha. Grande el financiamiento. Y ustedes lo saben. Y ustedes lo saben. Y se hacen los pendejos. Y no, a una sola, a una sola consigna a favor de la soberanía nacional. ¿Cómo van a hablar de la soberanía nacional si ustedes están haciendo lo que le mandan los yanquis? Lo mismo que hicieron en Lula, lo que está haciendo, le hicieron a Lula, a Cristina, a todo el mundo, que es la corrupción, la corrupción, la corrupción. Y el PRM, que no tiene nada que hacer, porque no tiene discurso de nada. Se lo dije a Fulcar, ustedes no se pueden quedar nada más en el discurso de la corrupción. Incluso no se pueden quedar en el discurso de la corrupción, porque hay muchísimos corruptos en el PRM también. Como lo hay en el Partido Reformista, como lo hay en la sociedad entera, como lo hay en el periodismo, en todos lados. En todos lados. Oigan, pero ahora ya los yanquis se jartaron del PLD, de Lionel, de Danilo. Lo dije la semana pasada y Julito Jacín lo dijo. Yo voy a ver si puedo conseguir ese video de Julito. Están jartos del PLD, jartos de Danilo, pero están más jartos de Lionel. Y quieren que suba Luis. Y el maricón ese que estaba ahí de embajador, que quería que Luis subiera, porque son amigos desde hace, con Moisés Jaló y toda esa gente, ellos se conocen todos. Por eso Moisés de la Marcha Verde, que él tiene todo el derecho de ser de lo que le dé su maldita gana. No estoy diciendo lo contrario. Pero, eso era un can y un can y un can. En las elecciones pasadas comenzó a verse todo aquello. Lo que pasa, que Luis va a tener que contratar a Joao, para ver si sube. Porque es que no prende. ¿No entienden? Entonces, más prende David Collado. Oigan que se lo estoy diciendo. Y Ángela Costa me lo dijo. He visto unas cuantas encuestas y David Collado sube más que toditos ellos, juntos, David. Porque cae bien el muchacho, se ve limpio. Pero, como tú me vas a estar dando discurso, esta gente no acaba de terminar la Marcha Verde, ya está en Participación Ciudadana, dirigiendo Participación Ciudadana, este muchacho Pimentel. No, hombre, así no puede ser. No pueden ser tan obvios. No se le puede ver tanto el refajo y los pantaloncillos. Tú entiendes, porque los yanquis en eso que están. Y todo comenzó para poder sacar a Lula del poder, no es otra cosa. Toda esa izquierda que Lula la subió, Lula, para poderla sacar del poder y que ni se le ocurra. Que es verdad, que es verdad que hay muchísimos corruptos. Pero del otro lado también, imagino, el de Guatemala, en Guatemala, este muchacho, que era un presentador de televisión, ahí está sometido ya a la justicia, y subió porque el militar que estaba de presidente, que lo eligieron a él, no me acuerdo ni cómo se llama, si alguien me puede ayudar, me ayuda en el análisis, se puso a decir que ellos no podían combatir la droga como querían los Estados Unidos, que no tenían recursos, y que lo que había que hacer era legalizar la droga, para que se acabara la criminalización de la droga. Con lo cual yo estoy de acuerdo. Lo sacaron a patar a los yanquis porque los yanquis no soportan que le digan eso, porque ellos tienen que mantener la campaña también, la lucha, el combate a la droga. Y todos estos países desbaratados, México desbaratados, nosotros desbaratados, Haití recontra desbaratados, y droga por aquí para todos lados. Droga de por aquí pasa la droga para Estados Unidos, para Europa. Nos hemos convertido en un narcoestado. Que eso debería denunciarlo la Marcha Verde, que somos un narcoestado. Deben denunciarlo, porque es verdad. Lo que pasa es que no, que nada más es decir que es PLD y que es Odebrecht. Acogé a otro de pendejo, a mí no. ¿Entiendes? Entonces, bajen el consumo de droga en Estados Unidos, bájenlo. Si ustedes bajan el consumo de toda esa juventud, de todos esos artistas, de todos esos políticos, de toda esa cantante, de toda esa juventud completa, o de todas las edades que consume droga en los Estados Unidos, estos países tuvieron más tranquilidad, más seguridad. Ahí anda el de defensa de que ahora comenzó un viaje, salió en la prensa de hoy, está en un viaje. Matis, por Sudamérica, para chequear las relaciones de China y Rusia con Sudamérica. Y para cuestiones de mayor seguridad. ¿Usted cree que hay derecho? Eso es el secretario de defensa, el señor Matis. Ahí salió en la prensa hoy. Irá a visitar a ese muchacho ahí, para que me busque todos esos periódicos que yo tengo ahí en la guagua. Están en el listín, están en todo. Todo eso que yo le estoy hablando está en la prensa de hoy aquí. Bajan el consumo de droga ya. ¿Por qué entra tanta droga en Estados Unidos? ¿Por qué? Ah, porque los cárteles, Pablo Escobar, el otro, qué sé yo, cuál. Sí, a ver, ¿y por qué entraba? La corrupción, hay que sacar a Lula. Ahora todo el mundo, la corrupción, la corrupción. Ahí está Cristina hoy, Kirchner, que dijo, ya hay una nueva categoría de jueces, los jueces enemigos, no los jueces, que era la categoría de jueces. Ese juez de Lula, ese juez de Lula, es un juez enemigo. Una nueva categoría de jueces, jueces enemigos se llaman, lo dice Cristina hoy, que no van a buscar justicia, lo que van a buscar es lo que le mandan a hacer, le mandan a hacer. Ahí le quedan a Cristina y al otro, y al otro, y al otro. Porque lo bonito de esto es que es el maldito mismo expediente para todo el mundo. El de la Halliburton, ese no se ve, el de Dick Cheney, que le vendió la invasión de Irak desde la bota de los soldados, los aviones, los tanques de guerra, la comida, el uniforme, las balas que se disparaban, los misiles. La Halliburton de Dick Cheney, vicepresidente. Esa no es corrupción, eso está bien, porque eso es libre empresa, que la Halliburton podía mandar todo eso para la invasión de Irak, incluyendo el petróleo. La AT&T tumbó a Allende con los cuartos de la CIA, pero eso estaba bien tumbado. Y Pinochet se mantuvo haciendo lo que hizo con el respaldo de Estados Unidos y asesinó a todos, pero ese estaba bien. El único que no sirve, porque tiene un apartamento que no le han podido probar, que es de él, es Lula. Y con Lula tiene que irse todo lo que se llama Dick Cheney, que hay muchísima porquería ahí, es verdad. Pero todo se va, incluyendo aquí. Y los estúpidos de aquí, que deberían ser, que esa socialdemocracia debería defenderse, lo que hacen es atacar a Lula y todos estos pendejos retándose para hacer todas estas jugadas que están haciendo los yanquis en todos estos países. A mí no me van a coger de pendeja. A mí no. Y andando con corruptos, y que la marcha verde contra la corrupción y todos los corruptos que están ahí. Y en el PRM no hay corruptos. Y en esa izquierda, llamada izquierda, derecha, no hay muchísimo corrupto. Y entre el periodismo no hay muchísimo corrupto. Ah, no. Mire, acoge a otro de pendejo. A mí no. Y te voy a decir una cosa. El PLD está tan mal. El PLD está tan mal, que miren lo que hace hoy. El delegado en la Junta Central Electoral. Préstame el bolígrafo, Manio. Ahí en mi cartera. Este es una persona que uno quiere mucho. Este es el delegado, don José Manuel Hernández, el doctor Hernández. Delegado del PLD ante la Junta Central Electoral. afirma que las primarias abiertas son inconstitucionales. O sea, la posición de Lionel. Ese es el delegado del PLD en la Junta. Ya él opinó. No acaban de aprobar la ley de partido, Lionel, el enfrentamiento. Lionel. Lionel dijo que él ganó. No, que el 99% dijo, este muchacho es Radamés Jiménez, era el canchanchan de Lionel. No, pero Lionel no perdió en la votación. Lionel ganó. Porque el 99% de las propuestas del doctor Fernández se aprobaron. Y Lionel dijo a mí, me da igual que sean abiertos o cerradas. O pero hijo de tu madre, tú no nos mantuviste en esta vaina, qué sé yo, cuántos meses discutiendo esa pendejada. Insultaste a todo el mundo. Faride está respondiendo hoy diciendo, yo no cogí cuartos, Lionel. Mira a ver quién, pero yo no. Faride. Porque Lionel fue capaz de decir, en el último escrito, que al PRM le dieron parece que unos cuartos para que votara como votó. Es lo que se entiende. Y Faride le contesta y le dice, averigüe bien, porque está que está aquí, no, eh. La gente como Faride, que debería ser la vocera del PRM, porque se lo ganó. El carajo ese que pusieron, nadie sabe quién es. Tiene un hermano que parece que tiene problemas. El hermano del vocero del PRM, es lo que me han dicho. Ni lo conozco. Me han dicho eso. Del hermano. No sé quién es él. Porque la vocera debería ser bien ganada. Faride, ¿Fadur, Raful, Faride, Raful, o no? Pues se lo ganó. No, un carajo a la vela ahí. Porque es el que quiere Paliza y Luis. Ah, me dijeron que no. Es más, me dijeron que no fueron Paliza y Luis, que fue Hipólito que lo puso. Me dijeron eso. Ahora corrijo. Y Pedro Jiménez, mi compañero de Sol de la Tarde, dijo, y averiguan quién es el hermano y dónde está. De ese vocero del PRM. ¿Y por qué no pusieron a Faride? Que se ganó ese puerto. Que se lo ha ganado. Ah, no. ¿Ven qué viene? Entonces, el PLD, su delegado en la Junta, dice hoy, entrevistándolo en cadena de noticias, en un enfoque matinal, que hay que darle los créditos, que las primarias abiertas son inconstitucionales. No venga que ya está superada esa discusión. Él vuelve y sale con él. Mira lo que es el PLD. Eso es el PLD hoy en día. Ese disparate. Ese disparate. Entonces, al lado de eso, al lado de toda esta belleza, ¿sabes qué? Hágame el favor. ¿Están todos esos periódicos allá atrás? Tráiganmelo. Y déjenlo pasar a los muchachos. Escúsenlo, que es que estoy abierto al público. Al lado de todo esto que estamos viendo. Yo hay gente que se pone y se descalienta. A mí no me importa. Lo más hermoso que ha salido en el listín diario de hoy. Acércalo más. La instrucción de los haitianos hace fracasar la parada. Esta es la parada de Manhattan. Solain Pie y Francis Camaño. O sea que Solain Pie y Francis Camaño, dos héroes nacionales, ¿verdad? ¿Verdad? Eso ustedes no lo denuncian, Marcha Verde, porque ustedes están de acuerdo con toda esa vaina. Ustedes han prohijado que esa cosa no suceda a nosotros. Muchos de los que están ahí, ahí, dirigiendo esa vaina. Eso. De decir que Francis Camaño, que Solain Pie está a la altura de Francis Camaño. Entonces, el Instituto Duartiano llamó a boicotear la marcha. Y la parada no tuvo el éxito por este tipo de cosas, porque Diblasio y Cuomo fueron los que dijeron que iban a invitar a los haitianos a la marcha, a la parada. Que yo no sé por qué, gracias a Dios yo fui a la parada del Bronx y no pasó eso, porque si yo estoy en esta parada, me sacan muerta de ahí, se lo juro. Muerta me hubieran sacado de ahí. Cuando pase una cosa así. Coño. Eso es Diblasio que la mujer es haitiana. y Cuomo, todas esas son las políticas en contra del país que hay. Eso no lo denuncia la marcha de la porque ellos no se meten en eso, al contrario, ellos son de los que han ayudado a decirnos, a decirle a este país racista, desgraciado, come haitiano, de todo, de todo, de la gente que está ahí dirigiendo esa vaina. eso, eso le pasó a este país. Por ahí es que va esta vaina, por ahí. La instrucción de haitianos hace fracasar la parada. Los organizadores, eso es Cuomo y Diblasio, invitaron a una delegación de oficiales haitianos, pero no solamente eso, la cantidad de letreros que ellos llevaban diciendo, no más deportaciones, la que se, toda esa vaina. Estoy lleno, haciendo su campaña. Abran el teléfono si alguien quiere llamar. Le estaba buscando, a ver si la encuentro. En el listín salió, en el listín, salió, creo que es en el listín, la visita del señor Matis a Sudamérica ahora. Preocupado por la influencia de China y de Rusia en Sudamérica. Ponga el teléfono si alguien quiere llamar, a ver si algo. Lo que yo te, yo te lo digo, dice el poder ejecutivo promulgó la ley de partidos políticos. Buenas tardes, Consuelo. Ya sale, a este muchacho Hernández, Hernández, del PLD, por si él no se ha dado cuenta, ya la ley de partido político aprobó que cada, por si tú no lo sabes, o tú estás ahí para defender la posición de Leonel, que a Leonel no le importa, porque en eso es que se ha convertido el PLD en una porquería de partido. Y excusenme, ¿qué es verdad? Tú sabes lo que decir este señor ahora, el delegado en la junta, Hernández, del PLD, las primarias abiertas son inconstitucionales, pero tú eres de la prehistoria. Tú no estabas aquí cuando se discutió todo esto y ya se aprobó y ya el Poder Ejecutivo promulgó la ley de partido y se acordó que cada partido resolvía el asunto si hacía primaria como creyera. Ahí está la otra también, la, 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 Alejandrina. La primaria sabía, cállense ya, Leonel perdió el pleito, Alejandrina, cállense ya, porque están quedando peor de lo que ustedes son. Todavía están hablando de eso. Alejandrina, no, porque eso es inconstitucional. Hay que hacerla con el, con, de acuerdo a los estatutos del partido. Eso no va, Alejandrina, no va, por eso es que hay que apegarlos del poder, porque es que están vueltos un tollo, un delparate. y un abuso. Que la gente está harta, yo se lo he estado diciendo, yo lo he dicho, harta de ver todo esto. Y la misma gente, y la misma gente, y la misma gente, y la misma gente, desde el primer gobierno de Leonel, la misma gente, la misma gente, y cuando notan ellos entonces ponen el hijo, y cuando notan el hijo ponen la querida, cojo yo. entonces, entonces la oposición, como le dice el Caribe hoy, porque a todos estos, búscame la oposición, le dice el Caribe, oposición al gobierno luce floja a mitad del periodo, porque es verdad, el único discurso que tiene para agarrarse de algo es la corrupción, lo único, se lo dije al señor Fulcar, Fulcar, hagan algo, una plataforma para, planten algo diferente que no sea solamente la corrupción, la corrupción, entonces, no sé, yo hablé con la persona, está ahí, buenas tardes Consuelo, escúcheme, buenas tardes Consuelo, aló, saludo, sí, dime, Consuelo, dime querida, yo quería saber por qué no aceptó, por qué, aló, sí, dime, por qué no aceptaron a Franklin Domínguez Trujillo en la Marcha Verde, no, porque ellos, eso es un club muy selecto, ¿entiendes?, eso es un club muy selecto, ellos se arrogan el derecho de decir quién es corrupto, quién no, quién va a la marcha y quién no, o sea, eso es un club muy selecto, y ellos, no, así, no, ¿cómo tú le vas a meter a ese muchacho ahí?, no, ellos se arrogan el derecho de decir que no, que va ahí el que ellos le dan, ellos, lo, lo, a ellos no le importa eso, a ellos no le importa eso que pasó allá, a ellos le importa eso, que Solain Pieta al lado de Francis y Camaño, no, ¿qué le importa a ellos esa vaina?, ¿qué?, está bien, y a nosotros está bueno que nos pase, a nosotros, hace más de 20 años se lo dijimos, eso es en contra de Peña Gómez, eso es en contra de, eso son en contra de los haitianos, eso es que son racistas, eso es para joder a Peña, ahí está, y el PRD de la época tiene una gran responsabilidad en toda esa vaina, en desarmar al dominicano en su lucha por la soberanía, el PRD, y la izquierda, y la izquierda, todo eso va francesado en el PRD, como le dice el mismo Tony Peña Guava, Tony sabe lo que está diciendo, que jodieron a su papá, fueron ellos, ellos, por estar haciendo alianza con los americanos, ese grupo de afrancesados en el PRD, para no decirle otra cosa, hicieron alianza con los americanos, porque había que salir de Balagueras como diera lugar y Balaguer, que no era ningún pendejo, dijo, está bien, yo me voy a ir, ven, Leonel, sube tú, que para desgracia, yo me opuse a eso, pero no pudieron sacar a Balaguer por la puerta de atrás y a patar como querían, que eso era todo, el dardo de los partos, el dardo, ¿se acuerdan de eso? De los partos, hasta lo busqué, ahí están dando una serie en Netflix sobre Roma, que eran los partos, donde quedaban y los dardos, interesantísimo, toda la guerra tan, que los engañaban y después le tiraban los dardos al enemigo y le ganaban a todo el mundo, yo a la de Dios, ajá, ustedes quieren tirarme el dardo de los partos, los partos eran un pueblo, lo que yo estoy diciendo no se puede decir, porque tú lo que tienes que decir, entonces, ¿qué? entonces, ¿qué? ¿qué? Monseñor Mamerto Rivas murió, muy querido, muy preocupado por el país, siguen hoy sus honras fúnebres, obispo emérito de la diócesis de Barahona, yo lo quería mucho a Mamerto y él siempre me trató con mucho cariño a mí, siempre, bueno, lo van a enterrar en Barahona, lo van a velar, también lo van a enterrar en Barahona, el martes va a ser el entierro, a partir del martes a las 10 de la mañana, Buenas tardes, Consuelo, Buenas tardes, hola, sí, sí, adelante señor, Buenas tardes, Consuelo, Buenas tardes, Consuelo, dime, aló, aló, dígame, dígame, sí, adelante señor, ya se me metió, adelante señor, hable, es que a veces es por la televisión yo creo que están hablando, sí, ya se fue de ahí, usted se fue, Buenas Consuelo, dímelo, Santiago, mira, ¿sabe qué es lo peor? que el PRM financiar la campaña de la marcha verde, aló, sí, te oigo, me escucha, sí, sigue, Santiago, habla, ok, y tú sabes de quién ponen los letreros de corruptos, de Hipólito Mejía, en la marcha verde, de Hipólito Mejía corruptos también, ¿verdad? sí, corruptos también, es lo que te digo, los cuatro paraguagos y el letrero que ponen es Hipólito de corrupción, de Hipólito de corruptos, claro, otra cosa, cuando tú dices que hay periodistas corruptos, pregúntale a Yulisa Cépedes, pregúntale a Yulisa Cépedes, ¿cuántos meses antes el marido de ella hizo un negocio con gente de Odebrecht? Y que llame, que yo le voy a decir con quién. No, está bien, deja eso, Odebrecht, era como Quirino, ¿usted sabe quién era Quirino? Un próspero empresario, el próspero empresario Quirino Alberto Futriaco, ¿cómo le llamaba? Quirino Alberto Paulino, el próspero empresario, ahí hay una boda de dos que se casaron que digan el regalo que le mandó Quirino, ¿por qué no lo dicen? Dos que se casaron y todo el mundo era el próspero empresario, ¿tú entiendes? Entonces, dice que van a traer al Señor, eso es lo que yo pienso, no, 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 bueno, ustedes lo saben, pero gracias a Dios, gracias a Dios que yo no estaba en esa parada de Manhattan, gracias a Dios, y no porque yo soy animada ni menos, gracias a Dios. Buenas tardes, Consuelo. Ajá. Sí. Pero ella no habla en vivo en la televisión. Sí, está en vivo, adelante. Oh, mire, le habla Cristóbal Jiménez, usted sabe lo que pasa en nuestro país. Ajá. Este es un rompecabezas que donde quiera que usted lo cuadre, da pudrición. Usted sabe lo que yo quiero para los políticos, sin excepción de ninguno, buscarme una barcaza de la más grande que hay en el mercado, y irme al océano más hondo con el bloc más grande en el cuello que hay en el mercado, y va a bacharle porque ninguno sirve. Está bien, pero usted cree que nada más son los políticos y los que no sirven. Los políticos son. Nada más los políticos. Ah. Nada más los políticos. ¿Quién emplea la mano de obra haitiana aquí? ¿Quién emplea la mano de obra haitiana aquí? El empresariado. ¿Quién le ha quitado el trabajo a los dominicanos? El empresariado. Los constructores, los hacendados, los que manejan los hoteles. ¿La zona franca? ¿O tú te crees que nada más son los políticos los que no sirven? El 16 de agosto, ¿qué significa el 16 de agosto? Nada, nada. Ahorita ponemos a Luperón y a Soláin en dos afichas el 16 de agosto que en paz descanse esa señora, que en paz descanse. Todo lo que pone a caja maño, coño. Una mujer patrocinada patrocinada por los yanquis. Hola de Francis Camaño. Ahí está el libro de Michelle Obama y la Hillary Clinton con ella retratada. Un libro, un libro, se lo traigo mañana. La portada con ella. La portada Buenas tardes. De la capital, oiga una cosa. Dime. El manda más es que puede controlar es quien pone jita, aunque mucho tiene que ver con la invasión, pero principalmente el manda más. Ahora le voy a decir una cosa. Sí, es verdad. Desde el gobierno las políticas que trazan los gobernantes, es cierto. Sí, oígame doña Consuelo. Sí. Usted ve cuando una madre le compra un bobo al hijo, a veces se lo ponen para cuando está inquieto, tiene hambre, a veces le meten el bobo para calmarlo. Sí, sí. Y luego muchas veces se descuidan y no le dan el alimento a tiempo. Y otra, en lo que le preparan el alimento, le ponen el bobo y a veces el niño hasta se duerme sin comer, eso le va afectando, lo va debilitando. Eso sucede aquí en el país. La marcha verde es el bobo. Entonces, la cosa que es más importante que está debilitando el país es la invasión de extremo a extremo de Haitianos. Así mismo. Y mientras están protestando... Porque estamos desbaratando el país. Mientras están protestando por la corrupción, que es un problema que se puede resolver aquí entre nosotros, el problema económico. Entonces, la invasión de Haitianos está debilitando... Pero ellos no tratan ese tema, ellos no tratan ese tema, porque si están auspiciados por los yanquis, ellos no pueden tratar ese tema, porque los yanquis son los que no tienen a nosotros unío. Con toda esa política, usted tiene razón. Eso es un entreten... Para acabar con todo lo que fue la izquierda latinoamericana, que no sirve para nada, ¿eh? En muchísimos casos. Pero Lula sacó 30 millones de personas de la pobreza. Lula y la Dilma Rousseff no pudieron probarle un solo caso de corrupción, que cogió una partida de dinero y la puso en otro lado para ella unos gastos. Todo lo que se le sacó. Y el actual presidente chileno, Temer, es un corrupto de marca mayor. Ese sí, pero ese está ahí porque está apoyado por los yanquis. Y Macri ya metió el Fondo Monetario Internacional en Argentina. Ya quebró a Argentina. El baboso ese huemoso. Ah, no, pero Cristina es la que no sirve. Porque son una política, un diseño. Yo se lo dije a María Teresa cuando María Teresa que la adoro. Fue hablar con nosotros en Soledad. Dice María Teresa, invitando a la marcha. Y entonces, esto es único, esto es solamente aquí en... No, espérate, así no, María Teresa. Esa es una política general de los norteamericanos, de la corrupción, la corrupción, la corrupción, la corrupción en todos estos países para salir de todos estos gobiernos que eran de izquierda. Que hay que salir de Maduro. Yo no voy a decir, pero para salir de Evo, para salir de Cristina, para salir de Lula, para salir de Dilma, para salir de Correa. ¿Tú entiendes? ¿No lo entiendes? Está bien, no lo entiendes. Pues no me venga a plantear y que la lucha y que Odebreu, 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 Odebreu. No me venga con esa vaina. Y ahora que son los rusos y los chinos, busquen la información hoy. Matis, matis, los rusos y los chinos, que ahora son para ver qué están haciendo los rusos y los chinos en estos países. él viene a una gira, el de defensa de Estados Unidos. Comienza la gira hoy. A mí no me va con esa vaina. Y entonces este país acabándose la droga, los haitianos, los venezolanos pañapa, pañapa. entra y sale toda esa partida de ese turismo asqueroso que hay. Aquí hay un turismo asqueroso. Ustedes saben de qué. Yo le voy a traer mañana el último informe del Departamento de Estados del 2017 sobre el país. Que nosotros creamos los apatridias, que a los negros nosotros los maltratamos, que no le damos la nacionalidad a los haitianos, que nacen aquí, que nosotros. Y ahora son los LGBT, XYZ, que los maltratamos, que no le damos empleo, que los discriminamos. Ahora ese es el informe, porque ellos van, le han modernizado esa parte, esos informes del Departamento de Estado de Estados Unidos al Senado de Estados Unidos. Tenemos esos informes desde 1989 hasta el 2010, y tú te lo puedes conseguir en Google, no es nosotros, en Google están, Departamento de Estado. Un solo pronunciamiento, un solo pronunciamiento sobre la situación, ah, no, eso es la marcha, a ver, no, porque si los yanquis le dan los cuartos, el USAID, no van a hablar sobre eso, porque con qué pagan todas esas guaguas, era un millón de guaguas que había, es verdad, y muchísima gente, eso es verdad, pero un millón de guaguas, o sea, si yo las vi, que no sé con qué pueden pagar esas guaguas. Me escribió una señora y me dijo, el boleto era a 100 pesos con aire, una señora de Santiago, 100 pesos sin aire y 300 pesos de que el pasaje con aire, la guagua, no sé, ¿cuánto vale un boleto de Santiago aquí, un pasaje de guagua? No sé, no, yo no sé, sinceramente, bueno, no sé, porque no he ido, si alguien sabe me lo puede decir. Y entonces, el PLD, en sus buenas, usted, o usted no sabe lo que está manejando, o usted sí sabe lo que está manejando, ese es el representante del PLD ante la Junta, que la primaria abierta son inconstitucionales, usted está siendo el sueco o el idiota, y escúseme, con todo respeto, usted está siendo el sueco, como que no entiende, o el idiota. SESTUR destaca apoyo y colaboración del Departamento Aeroportuario, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística SESTUR destagó la colaboración y apoyo recibido por el Departamento Aeroportuario para la consecución de los planes y objetivos de desarrollo de esa institución. el general de brigada, Juan Carlos Torres Robiu, director general del SESTUR, yo lo conozco, muy agradable, acompañado de la plana mayor de esa institución, entregó una placa de reconocimiento al licenciado Marino Collante Gómez, director ejecutivo del Departamento Aeroportuario, por los importantes y valiosos aportes brindados a esa institución. desde nuestra llegada a esta institución estamos inmersos en una profunda transformación que procura mejorar las condiciones de vida de los hombres y mujeres que tienen sobre sus hombros cuidar la industria que más aporta a la economía nacional como es el turismo, dijo Torres Robiu, al momento de señalar que sin duda de instituciones como el Departamento Aeroportuario, sin instituciones como el Departamento Aeroportuario, esto no sería posible. Marino dijo al momento de recibir el reconocimiento que aportes y donaciones como la construcción del destacamento que se está haciendo en el aeropuerto Expedición 14 de junio se realizan con los excedentes de los ahorros y pulcro manejo de los fondos de la institución que dirige. Muy bien, Marino, un abrazo y a Juan Carlos Torres Robiu, un abrazo, gracias por la nota de prensa. Bueno, señores, entonces ya usted sabe, mañana yo le traigo el libro para que vean a la señora Pie, que en paz descanse, porque el nombre de ella es Solain Pie, no Sonia Pie, Solain Pie, es un hombre haitiano, y ella fue reconocida por su mamá aquí en un batey con una notica del central a donde trabajaba la mamá y el papá o la mamá, con un papelito cualquiera, y con eso es que ella y la ayuda de los norteamericanos comienza su lucha por el reconocimiento de los haitianos, de todos los haitianos que nacieron aquí en el país y recibe por eso el apoyo de Hillary Clinton y de Michelle Obama que hasta le escriben un libro a donde está ella en portada con estas dos primeras damas, dos toletes de primera dama. Mañana yo le traigo el libro. Entonces, al lado de el héroe antiimperialista Francisco Alberto Camaño de Ño, los haitianos y los pro-haitianos enarbolan la figura de la señora Pie. Estamos bien. Vámonos. Recuérdense que nosotros estamos aquí gracias al grupo RICA y al que se quiera poner bravo con lo que yo digo me importa, póngase bravo. Ok, ok. El grupo RICA Plaza Lama que tú sabes que tiene todo lo que tú quieras está en Plaza Lama y Óptico Viedo mañana es martes gratis en Óptico Viedo. Compras monturas cristales gratis martes gratis de Óptico Viedo. Recuérdate también que tenemos las clases de matemáticas que Capulá está dando el Kipe Tía Badía el verdadero Kipe Libanés ahí está el teléfono para tus pedidos y tu marca país marca café por supuesto Santo Domingo. Nos vemos mañana si Dios quiere. Gracias.